Por supuesto que sí Lee Sin Coñísimo a la pepa, están todo el mundo aquí No, Yali Niña estando aquí Están todos ahí, de hecho Dan los cinco Cuidado, Lili, apártate, Lili No te acerques, no te preocupes por mí Que yo no me encargo de esto Lee Sin ya le robaron el red Por si no lo sabe Le robé el red Le robé el red A ciegas Lee Le robé el red A ciegas Se lo he robado Toma El red se queda en casa, perros Ahí están Suscríbete 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 A Yorexis Gaming XD Suscríbete 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 T Hola a todos Bienvenidos a mi canal Yorexis Gaming XD Antes de comenzar con este video Quisiera pedirte Que me siguieras En todas mis redes sociales Facebook, Instagram Twitter Y también que te unas A nuestro Discord Donde siempre tenemos Encendida la fiesta Dale like a este video Si te gusta y suscríbete al canal Por si aún no lo has hecho Los amo, adiós ¡Galo, por acá! ¡Que vive a Leleón a la torre pegándome a mí! Oigan, nos estamos como un equipo como un coño de madre Bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo no vengo aquí a ser agradable con esta gente Tengo 40 FPS No perdono a ti nada ¿Este NAR no me está viendo o qué? Sí Bien Siempre funciona Camina Y ya Uy, tiene un daño increíble NAR ¡Lily, no! ¡No, Lily! ¡Ay, pero qué roto de esta canta! ¡Ay, no! ¡Sal para allá! ¡Chiqui! ¡Dios! ¡Tú, demasiado obvio el Blizzcrack! ¡Qué suerte! ¡Gol! Se transformó cuando se me acabó el de... Se me acabó la... ¡Ahí! ¡Yu-hu! Mira, aquí está lo de... Lo de lo de la... ¡Ale, güey! ¡Ah! ¡Una! Bien Y entonces Y abajo están los Jinx y... Todo Y ahí ¡Muchito! Perfecto Me salió el flash sin querer No me iba a flashear de hecho La ulti salió sobrando ¡Ay, no! ¡A huevo! ¡Venga! ¡Auto torre no puedo! ¡Auto torre no! ¡Tírale la ulti ya! ¡Tírale la ulti! ¡Tírale! 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 ¡Ay, me mata la torre! ¡Uff! ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Ya pensé que se tomaba vuelta? Eh... Flashé Me tiré curación Me hice pila a mí misma ¡Tú! ¡Tírale! 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 ¿Qué pasa? ¿Me van a venir entre tres? ¿Really? ¿Qué diablos? ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muérase pues, mijita ¿No se quieren morir? ¿Qué pasa? ¡Dios mío! No tengo ni putea de lo que estoy haciendo No, no... ¡Bien! 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 Si yo te vi entrando para allá Yo te vi entrando Ese arbusto, ¿a qué haces? ¿Dónde me meto yo? El negro Lo solo esperó ¿Cuántos son? ¿Nos han bajado un lleno? Ah, no Voy Yo también voy Dale, Pipe Qué rico todo el dinero que agarré Agarré el dinero, las tres kills Y solo hice una No contaba con el jack Mi boomerang Vamos, Lili, vamos Quité a Lili Ay, Dios mío Lol, se flasheó esa negra Lol No me jodas Lol, se regaló esa vieja Ponte seria Que sin tu novio no haces nada Gracias Gracias Gracias, Blitz Ahí está Lili Y ya subo Mierda Ah, ya lo vio Ah, no, no Está vaqueando Está vaqueando Yo también estaba vaqueando Yo también estaba vaqueando Ay, verga Tiene la vaina como no era Tú la vas a tirar ¿Qué? Yo le exigno ¿Qué? Dice No supe lo que estoy haciendo Bueno, no, no sé Pero sí Sí, pero no ¿Tú me entiendes? Yo pregunto ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Te wow ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre?